Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que se encuentren muy bien de donde estén viendo este video. Quería compartirles la noticia, algunos ya la saben, otros se estarán enterando, que he conseguido graduarme en la carrera de licenciado en Administración, en mi segunda carrera ya. Y bueno, compartir con ustedes la alegría de este objetivo grandísimo, que implicó una gran alegría para mí en lo personal. Y por qué no también hacer un repaso y un agradecimiento a todas las personas que transcurrieron conmigo durante estos largos siete añitos que estuve perteneciendo al programa. Agradecer a la Fundación, a la Fundación León, a Priscila, a Lea, a Jenny, a Fede, que fueron algunos de los que transcurrieron conmigo durante estas carreras. Y también a la gente del banco, ¿no? Al Banco Galicia, a Dolores, a Marina y a los demás coordinadores que se pusieron siempre la camiseta número 10 para con nosotros, para con todos los chicos del programa. Siempre apoyando, siempre consultando cómo están, cómo vamos, poniéndonos esa pila que por ahí nos hace falta. La verdad que han sido largos, largos años lo que he compartido con ellos. De vaivenes, de frustraciones, de muchas alegrías también, de muchas jornadas, de muchas charlas, muchas conversaciones, de conocer muchos compañeros, amigos de otras fundaciones, del programa, conocer su situación. La verdad que estoy muy, muy agradecido con el banco y con la Fundación, con el programa en sí, porque como siempre dije, crea oportunidades, genera igualdad, genera oportunidades y es muy importante eso para el desarrollo de aquellos chicos y de aquellas personas que por ahí no tienen los recursos suficientes o les hace falta ese empujoncito, no tan solo en lo económico, sino también en lo anímico. Alguien que lo empuje, que le diga, vos podés, que se rocen con gente que está en su misma situación, que entiendan que no solamente les pasa a ellos. Y conocer también el mundo laboral, el mundo de las empresas, lograr una inserción en este mundo. Son todas herramientas y cosas que yo rescato y me llevo de lo que fue mi participación en este programa. Y bueno, espero que, por lo menos por mi parte, esto no se va a cortar acá. Espero seguir manteniendo el vínculo con todos, con todos y cada uno de los que formó parte de estos objetivos que cumplí, de mis dos carreras. Y apoyar a los chicos y a la Fundación, el banco, desde el lugar que me toquen y sepan que siempre pueden contar conmigo y siempre estaré presente cuando llamen el teléfono o me manden un mensajito y digan, Walter, necesitamos tal cosa. Sé porque esa va a ser mi forma de agradecerles y mi forma de estar presente y continuar con este vínculo tan lindo que hemos formado. Solo era eso. Les agradezco mucho, los quiero mucho de corazón. Y bueno, espero que tengan una feliz Navidad y que el año que entre sea muy bueno para todos. Mucho mejor que este que se fue. Les mando un beso grande y los quiero a todos. Gracias.